recientemente ha aumentado el precio del huevo en buena parte del mundo pero muy particularmente en norteamérica y me gustaría hacer algunas reflexiones de qué es lo que está pasando advierto que no soy economista ni experto en eso pero en este momento el precio del huevo está determinado sobre todo en norteamérica por una enfermedad infecciosa y me gustaría hacer algunas aclaraciones un antecedente histórico primero hay que considerar contra lo que nos pudiera parecer que en este momento el precio histórico del huevo es relativamente bajo hacia principios del siglo 20 el huevo era más caro que la carne inclusive y fue hasta 1930 cuando ya hay una agricultura intensiva en donde se encierran miles de gallinas en granja y se les limita la movilidad se escogen las especies ponedoras que el precio del huevo empieza a caer y cada vez más ha caído y llegamos a tener la verdad es que el huevo muy barato y eso ha sido muy importante para economías como la de eeuu o la economía mexicana porque en norteamérica méxico eeuu canadá están los algunos de los principales productores de huevo del mundo y el consumo de huevo y carne de pollo en estas regiones es muy alto por ejemplo eeuu se estima que hay casi un consumo promedio de un huevo por día por habitante un poquito menos pero un problema es que el huevo no tiene realmente sustituto cuando se altera la producción se altera todas las determinantes y muy particularmente el precio ha habido un equilibrio pues la industria avícola ha sido muy buena para responder a los cambios y de hecho algunas implicaciones como por ejemplo la temperatura de invierno que bajaba la producción en años recientes tiene mucho menos impacto porque hay un equilibrio con distintas áreas de producción en distintos lugares y porque en algunos lugares se acondicionan los climas y realmente el mayor impacto sobre el precio del huevo es que incrementa el consumo pero ese está más o menos equilibrado también o que haya enfermedades en los animales que es lo que está causando al menos en este momento la principal la principal caída de la producción ahora la caída de la producción que decíamos está muy equilibrada no necesariamente está en equilibrio con el precio por ejemplo si la producción cae un 10% no es que suba 10% el precio del huevo hay un equilibrio tal en la producción y el consumo que si la caída es del 10% empieza a haber desabasto en algunas regiones empieza a haber inclusive pánico en el mercado y el precio en lugar de subir el 10% pues puede subir al doble que es un poco lo que ha pasado en los eeuu en los eeuu en los eeuu a través sobre todo de enfermedades y a la que me voy a referir la caída puede ser del 20 o 30 por ciento y el precio del huevo se ha triplicado de hecho actualmente estas enfermedades pero particularmente la influencia de alta patogenicidad han hecho que el precio del huevo se vuelva inalcanzable en los eeuu imaginen por ejemplo en una economía como esa que el precio de un dólar y medio se ha ido hasta costar un dólar y medio por kilo de huevo puede ser un 2 dólares se ha ido a costar en algunos lugares 70 centavos de dólar por cada unidad por cada huevo en méxico en este momento ha habido inquietud porque el precio ha subido digamos de un paquete de 40 pesos a 50 pesos no es nada si consideramos lo que está pasando en los eeuu imaginen que un paquete de 40 pesos actuales de 12 huevos se fuera a 150 pesos eso podría ser devastador para la economía inclusive por fortuna la industria decíamos se equilibra bastante bien y el daño grave que ha habido casi seguramente va a empezar a reducirse en los eeuu y en canadá estas enfermedades hay muchas enfermedades de los pollos pueden tener parasitosis están muy juntos pueden por ejemplo cuando entra un coronavirus para los pollos puede dar una bronquitis que generalmente se cura si el avicultor ve que el animal se va a curar bueno pues espera baja un poco la la puesta del huevo pero después se recupera o la enfermedad neocastric es muy grave o la influenza de alta patogenicidad particularmente la h5n1 es tan alta la mortalidad que a los avicultores lo que les conviene al menos desde el punto de vista económico es matar a todos los pollos porque de todos modos muchísimos habrían de morir y empezar de nuevo y recuperar la granja unos cuatro a seis meses después que empiecen a tener gallinas que crían desde pequeñas entonces es lo que está pasando en este momento en los eeuu ya prácticamente todos los eeuu tienen aves migratorias que traen esta influenza que es una influenza la h5n1 que se ha diseminado por todo el mundo y se ha vuelto ya endémica en algunos lugares de hecho lo más probable es que se vuelva ya endémica por las aves migratorias que la traen sin que a ellas les pase nada en las aves migratorias no es patógena pero lo traen a las aves de traspatio o sobre todas las granjas avícolas y esto lo más probable es que las aves migratorias la sigan trayendo y que se vuelva ya endémico tanto en eeuu como en méxico como en canadá y probablemente en el resto de américa latina por lo tanto la industria se va a tener que ajustar porque cuando esto entra a un solo animal en una granja lo más probable es que los demás ya se hayan infectado entonces en este momento se está recuperando la producción en los eeuu creo que es poco probable que siga aumentando de la manera en la que ha aumentado de manera prácticamente fuera de control en méxico por fortuna tenemos algunos de los principales productores de vacuna aviar en el mundo de los principales productores de vacuna veterinaria la mayoría de los de los de los pollos de granja en méxico están vacunados no es garantía hay que decirlo hay inclusive cuestionamientos al respecto de si eso va a lograr el control a largo plazo yo creo que en los eeuu van a tener lo que hacer eventualmente porque decíamos la enfermedad se va a volver endémica y va a estar muy va a ser muy difícil estar controlando las las granjas hay entonces una nueva realidad una nueva realidad en la que los avicultores se van a enfrentar una enfermedad endémica muy probablemente que va a ser la influencia h5n1 que es una influencia de alta patogenicidad que van a tener que ajustar su producción para eso que esperemos que eso logre un equilibrio ya esté afectando menos el precio del huevo pero hay otra implicación también para el ser humano que eventualmente esa influencia logre pasarse al ser humano ya ha logrado pasarse algunos mamíferos por ejemplo en europa ya pasó a los visones tuvo que tuvieron que ser sacrificio de visones en la producción de mink se han detectado ya no en lobos marinos y no hay ninguna razón para pensar que eso no pudiera pasar en el ser humano y en el ser humano esta influencia es una influencia también de muy alta patogenicidad que tiene mortalidades superiores al 30 o 50 por ciento en conclusión la industria se está ajustando creo yo que ya es poco probable que sigamos viendo los aumentos por lo menos como se han visto en los eeuu pero muy probablemente el precio del huevo nunca va a volver a ser como antes por lo menos en los eeuu nosotros tenemos que aprender las lecciones de la pandemia de coronavirus para que estemos preparados por si esto llegará a pasar y ya a transmitirse de persona a persona muchas gracias